A las 2 de la tarde Tú y yo hemos estado en guerra Intentaste matar a mi madre Soy John Connor Un clásico de la ciencia ficción Pero ahora con un giro inesperado Y viene a ser protagonista el genial Christian Bale Cuando esta película se estrenó Se conmemoraban 25 años del estreno De la película original Terminator La Salvación Y a las 4 de la tarde Soy agente encubierto del servicio secreto Muéstrame tu placa Déjame verla de nuevo Y aquí chas, un maestro Y un stalker graciosísimo ¿En qué lío se meten ahora estos dos agentes? Una acción con Gomer Una pareja exclusiva Este domingo Diviértete con toda la familia Por América Juntémonos más